Bailando, bailando, bailando Baila, baila, baila Baila, baila Yo me miro, yo me corto la respiración Cuando tú me miras, él me sube el corazón Yo soy de hecho a tu mirada, ni de ni de palabras La noción a que te explico que no salta el sol Bailando, bailando, bailando Yo me miro llenando el vacío, su miedo y bajando Yo me miro llenando, bailando Yo espero que no me muero, que no me siento Me va saludando Chao, gracias, chao Yo me miro llenando Yo me miro llenando Yo me miro llenando Ya no puedo más 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 Yo me miro llenando Yo me miro llenando Yo me miro llenando Tú me miras y me llevas a una dimensión Tus madrugos te apeleran a mi corazón Era un día que despiro no poder tocarte Abrazarte y sentir la marca del color Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Yo se duelo, te vengo, te duelo, te siento, me vas a mirar Con tu física y tu física, tu mente la tomía La cabeza es mi intentiva, yo tu boca con la mía No quiero más, no quiero más No puedo más, no quiero más Contesta mi melodía, si te busco fantasía Y tu filosofía, mi cabeza es a la silla No puedo más, no quiero más Ya no puedo más Contesta mi melodía, si te busco fantasía Quiero ganar contigo, ganar contigo Ganar contigo, ganar contigo Ganar contigo, ganar contigo La noche loca, va a ser mi boca Quiero ganar contigo, ganar contigo Ganar contigo, ganar contigo Ganar contigo, ganar contigo La noche loca, porque me está loca C корпus que seSDAMBÉS Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!